El Ayuntamiento de Mislata se ha sumado a la condena por los asesinatos machistas de este fin de semana y ha convocado un minuto de silencio a las puertas del Centro Sociocultural La Fábrica a las 12 del mediodía de hoy, como protesta por la última mujer víctima de violencia de género en la Comunidad Valenciana. El minuto de silencio ha estado presidido por el alcalde Carlos Fernández Bielsa, la vicealcaldesa y concejala de Políticas de Igualdad María Luisa Martínez Mora, diferentes representantes de la Corporación Municipal y de las Asociaciones de Mujeres, Trabajadores del Consistorio y Vecindario de Mislata, que han querido sumarse a este acto. La mujer que residía en Muñol de 31 años de edad fue asesinada a manos de su pareja sentimental de la que existían denuncias previas por violencia de género. El hombre de 41 años fue arrestado por la policía tras una persecución y una posterior colisión con otro vehículo de la policía. Con estos asesinatos son ya 25 el número de mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas este año en España y 1.268 desde 2003, según datos oficiales del Gobierno de España.